Pues yo con esas cosas, que tuvieron una vida, que tuvieron el placer de ser de alguien, pues con eso trabajo. Lo que más me interesa del trabajo de Jean-Claude es su capacidad para influir una cadena flotante de significados a los objetos cotidianos. Él reactiva y le da una segunda vida a los objetos a través de una manipulación que primero es artesanal, pero que segundo es conceptual y al final lleva a que los objetos sean capaces de expresar mediante su materialidad y mediante imágenes lo que no siempre es fácil de expresar mediante las palabras. Tenemos nueva expo, en este caso en el Palacio de Nosanaya, junto a la Plaza de Colón, que sabéis que allí, conjuntamente entre el Ayuntamiento de Salamanca y la Diputación de Salamanca, disponemos de esta magnífica zona para exposiciones. Y en esta ocasión lo hacemos con Jean-Claude Cubino, un artista plástico, un artista brutal, y que está por aquí, Jean-Claude. Esto es una novedad. Hasta el 3 de septiembre podemos tener la obra de Jean-Claude en este palacio. Os invito a que vengáis, a que lo visitéis, la alegría, el reciclaje, la expresión de sentimientos, la promoción de valores sociales, en fin, todo un compendio de actitudes vitalistas que traslada con su obra, y que yo creo que se ve bien en esta guitarra, pero que hay tantas guitarras aquí, esa conexión con la música, con el flamenco, yo os invito a verlo y que conozcáis a este pedazo de artista que es Jean-Claude. Muy bien, muchas gracias, lo digo, muchas gracias. Desde un punto de vista del comisario, que soy al final la persona en la que Jean-Claude confía para llevar un poco el comisariado de la exposición, es sobre todo el aprender del artista. En mi caso es un poco el apoyar esa necesidad que tienen en momentos muy concretos Jean-Claude para decirme, Miguel, dame una segunda opinión de este tipo de obra, o crees que esto encaja perfectamente en la sala donde vamos a exponer esto. Es decir, al final se trata un poco de dar ese apoyo, esa seguridad en muchos momentos para llegar a completar todo el discurso de la exposición y al final tratar de estar disponible no solo para el montaje, sino también para la difusión en medios, incluso para hacer también las visitas guiadas. Obviamente entendemos que somos una exposición humilde, pero con un contenido muy valioso. Bueno, Jean-Claude, pues aquí rodeados de guitarras y de arte, cuéntanos tú como artista ¿Por qué el título de Bellos de Punta? Bueno, los Bellos de Punta es una especie de interpretación o descripción que se apropió Lorca, Federico García Lorca, en un libro haciendo mención al duende que desprende esas personas que hacen arte, música y que llega directamente, que desprende escalofríos, que desprende inquietudes, sensibilidad. Tú haces visitas guiadas a tu exposición, ¿verdad? Sí, por lo general, sí. ¿Cómo funciona? Si yo quiero visitar tu exposición contigo, ¿qué tengo que hacer? Pues llamar por teléfono, por lo general que sepas una cosa, si hago ese tipo de uso, es porque en sala no doy nunca información, no me gusta, porque me gusta que las personas que vienen, el espectador, hagan uso de su libertad para poder formarse lo que le dé la gana de lo que está viendo. Si yo realmente pongo un título o una carátula y tal, ya estoy limitando un poco su poder de inventiva, acondicionando, y encima es muy antiestético, es horrible unas carteras en las salas de exposiciones. Por lo cual, podría ser que yo me convirtiera en esa cartela, es una cartela ambulante, que me voy moviendo por la sala. No suelo explicar la obra, es muy poco dado que yo explique. Sí explico mi de marcha, el cómo trabajo, el por qué, de qué va la exposición, esas cosas que no se ven, pero no me gusta explicar la obra porque, como bien te digo, uno de mis objetivos es incentivar realmente la imaginación y la creatividad a las personas, que es donde está el poder de la sensibilidad, que lleva luego a ser más tolerantes y a ser más majetones. Aprovechemos que el artista está vivo, que al artista le podemos hacer preguntas y que podemos adquirir las obras del artista en vida. Esa es, por decirlo así, la gran reflexión de tener la creatividad, la creación de un artista en sala y además formando parte de las visitas guiadas, es decir, que tampoco es común. Y hasta aquí el reportaje de hoy. Dale a me gusta y comparte para que Cultura con Arte llegue a cuanta más gente mejor. Y sigue siempre, Cultura con Arte. ¡Gracias!